No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque sabes, no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara, si preguntan por ti, diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que besar tu boca Vuelve a ver mamacita No es tan fácil la cosa Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quiere Yo sé que lo que te quiere es que yo me desespere y te vuelva a ver Por favor, no le insista Déjala que juegue sola Ya no le insiste Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Qué linda canción de Nayeli Cosema